Emo noticias del día y arrancamos con Ryujinz que recientemente se ha actualizado incluyendo un par de arreglos como que ahora el nuevo Paper Mario La Puerta Milenaria se solucionaron problemas de pantallas negras, texturas perdidas y animaciones perdidas como la de la caja de guardado, monedas y transiciones del bote también se solucionó un error de texturas de suelo perdidas en el juego No Man's Sky se cambió el algoritmo de compresión de los shader caché mejorando su velocidad en un 40% también se solucionaron problemas de rendimiento en los sistemas de Mac en juegos que usan texturas sin vínculo, por ejemplo el Mario Party Superstar eso sí, los desarrolladores comentan que hay nuevos bugs que podrían afectar a los usuarios de gráficas AMD las tarjetas Flash Mix Switch acaban de lanzar una nueva versión esta nueva versión incluye un botón ahora con el que puedes cambiar tus juegos ya no necesitarás sacar y meter el cartucho para cambiar entre ellos también se incluyeron varias mejoras de software que también serán incluidas en la versión 1 cambiando de tema, Steam Deck por fin llega a los 15.000 juegos jugables así que ahora ya no hay excusa para jugar videojuegos en Linux si estás interesado en saber que se puede jugar en Linux aquí te dejo una página donde puedes checar la lista de juegos compatibles con la plataforma antes de empezar con la última noticia no te olvides de suscribirte a este canal para estar al tanto de más noticias por cierto también tengo canal de WhatsApp donde damos los avisos de nuevo contenido y de directos por fin el port de 2Ship to Honeycan de Majora's Mask ha sido lanzado si bien hace poco se lanzó la versión Recompiled la diferencia es que esta versión fue completamente decopilada y en su versión 1.0 incluye varias cosas que no incluye la versión Recompiled como por ejemplo más opciones para controlar el volumen en el juego no solo la música del juego también se incluye cámara libre así como la que usan los desarrolladores de videojuegos las cinemáticas del juego también pueden ser saltadas eso sí, no la mayoría de ellas esta versión también incluye una opción para evitar que consumibles como flechas, rupias o incluso la espada temporal que te da la juez del herrero no se pierdan al regresar en el tiempo opciones de texto rápido o de saltar textos también han sido añadidas en esta versión también puedes usar la máscara de Fierce Dairy Link en cualquier lugar incluso en esta versión se puede jugar con café si bien esta versión también incluye la posibilidad de usar cheats y usar herramientas para desarrolladores quizás al escuchar todo el contenido que tiene esta versión pienses que la versión Recompiled sea obsoleta no, porque el propósito principal de Recompiled era mostrar que podías hacer ports de Nintendo 64 sin la necesidad de decopilarlos completamente lo cual abre una posibilidad para juegos no muy populares sean porteados si te ha gustado el video no te olvides de dejar tu like, compartir el video y suscribirte Jack fuera Chau 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 Gracias.